¿Por qué en Venezuela está la hamburguesa McDonald's más cara del mundo? Hace tan solo dos momentos, la importante cadena BBC publicó un reportaje el cual informaba algo difícil de creer, pero que al final era real. Y esto es que las hamburguesas McDonald's en Venezuela, un país que lleva años en crisis económica, donde han escapado millones de venezolanos y donde la gente cada vez es más pobre, se venden las hamburguesas McDonald's más caras del mundo. El reportaje comienza con la siguiente afirmación. Una hamburguesa Big Mac en Venezuela cuesta más de 30 millones de bolívares. Esto el día de hoy. Pero lo más seguro es que mañana va a aumentar aún más de precio. Es así que esta hamburguesa, como lo demás que vende McDonald's, se vende a un precio mucho más alto que en todo el resto del mundo. Sobre esta, el reportaje, habla del famoso índice Big Mac, el cual es hecho por la importante revista The Economist. Y es que cada año, desde hace más de 35 años, se va comparando el precio de las Big Mac en diferentes países del mundo, con el fin de medir el valor de cada una de las monedas. Y es que sí, en cada país, las Big Mac se venden con diferente precio. Y según investigadores, este precio revela muchos, pero muchos secretos. Desde cuánto vale cada moneda, comparadas con las demás monedas, hasta la forma de consumo, transporte, costo de producción e insumos de cada país, etc. Ahora bien, en este 2021, el índice Big Mac reveló algo realmente alucinante. Y es que Venezuela, un país en crisis económica y cada vez más empobrecida, una Big Mac llega a costar 8 dólares con 35 centavos. Incluso es mucho más cara que en Estados Unidos, donde solo cuesta 5 dólares con 65 centavos. En Venezuela, la Big Mac está tan cara, que incluso es mucho más cara que en países donde la economía es realmente muy buena, como Suiza y Noruega. Ahora bien, el lugar donde la Big Mac cuesta menos, es en Líbano, donde una tiene un valor de tan solo 1 dólar con 68 centavos. Es decir, en Líbano, con lo que pagas por una Big Mac en Venezuela, te puedes comprar 5. Ahora bien, ¿por qué en Venezuela la Big Mac es realmente tan costosa? Bueno, según expertos, por varias razones. Para empezar, cuando el gobierno hace años puso varias restricciones, el sector privado, es decir, las empresas, empezaron a desaparecer. McDonald's logró sobrevivir, pero ¿realmente la gente en McDonald's, al haber tanta pobreza, no compra tanta como en otros lugares? Además, como la economía venezolana se ha contraído, los pocos agricultores que existen y los pocos transportistas que hay, tienen muchísimos problemas para saciar la demanda. Es decir, McDonald's paga mucho más por los insumos y porque se lo lleven que en otras partes del mundo. Ahora bien, muchos podrán decir que McDonald's no vende comida saludable, que es una empresa extranjera, y que realmente es bueno que sea tan cara para que así la gente no la compre. El problema realmente es que en Venezuela lo que pasa con McDonald's simplemente es un reflejo con lo que pasa en todo el país con todos los demás productos, servicios y empresas. Y es que no solo la Big Mac es mucho más cara, comparando el precio con el resto del mundo, sino también hay muchos productos y servicios en Venezuela que son realmente muy pero muy caros, incluso algunos de primera necesidad. Sí, en general, los venezolanos tienen que pagar mucho más por ciertas cosas que la gente en el resto del planeta. Además, no solo McDonald's tiene desabasto y paga sobreprecio por insumos y servicios, lo que aumenta el valor del precio de sus productos, sino también pasa con las demás empresas. La mayoría de compañías en Venezuela sufren de escasez y es por eso que lo que necesite lo va a tener que pagar más caro, lo que termina aumentando el precio final que paga el consumidor. Ahora bien, el otro problema es que realmente la gente en Venezuela gana muy poco dinero. Y es que para que te des una idea, como te había dicho en un principio, comprar una hamburguesa Big Mac en ese país te cuesta más de 30 millones de bolívares, lo cual en dólares son 8.35. Pero esa cantidad es 3 veces el salario mínimo en Venezuela. Sí, de manera legal, si alguien gana el salario mínimo, tendría que trabajar 3 meses para poder comprarse una Big Mac. Es así que la gente en Venezuela necesita ganar mucho más que el salario mínimo, pero mucho, mucho más. Y esto no para vivir, sino simplemente para sobrevivir. Ahora bien, para terminar, en Venezuela, según reporta la BBC, no se le conoce a la Big Mac con ese nombre, sino como Big Cheddar. Aún así, es igual. Eso sí, con el precio más caro del mundo. Ahora que conoces esto, dime tú qué piensas. Si eres de Venezuela, cuéntame, ¿cómo crees que ha afectado a tu familia la crisis? ¿En qué trabajas? ¿Y cómo cuánto ganas? ¿Qué piensas de que en tu país se venda la Big Mac mucho más cara? ¿Y realmente, en lo que va de este año, has ido a comprar a McDonald's por lo menos una Big Mac? Déjame tu reflexión en la caja de comentarios. Quiero leerte. Ahora sí, para que siempre estés bien informado, suscríbete a tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook. Además, conoce mi nuevo canal de videos alucinantes, Dementi. Y también mi canal de podcast, Marco Antonio C. Empezamos con videos paranormales, pero te prometo que lo que viene te va a encantar. Te dejo los links en la descripción. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.